Parse, te tengo que contar un chisme, si vieras que... Ah, parse, va a fumar, no... Yo tiro el humo pa'l otro lado, relajate Correte un poquito pa' allá, hombre, ah Ahora sí, parse, imagínate Ey, no, parse, fuma más allá, hombre, ah Ahora sí, parse, es que es un chisme de bomba, lo bien y mal No, parse, correte pa' allá, correte más, correte más Ahora sí Ah, este man sí es tocado con el humo Seguí contando, ya lo apagé, eh No, que aliento el suyo, hermano No, 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 hablemos, no, hablemos Ey, parcero, me da el foro y me dice la hora Ah, este parcero es de los míos Ey, tenés un cigarrillito ahí Es el humo del cigarrillo que me hace llorar